hola amigos y clientes de la comunidad de btgp actual en chile les damos la bienvenida como es tradición ya este día lunes a la revisión de nuestro view semanal para los mercados tanto globales como locales y como es tradición también partamos revisando lo que nos dejó la semana pasada en términos de macro clases de activos vemos que las acciones tienen una semana de rebote el índice global accionario tiene un desempeño de 1,91 por ciento positivo liderado principalmente por el desempeño de los mercados en europa también en asia y también eeuu relevante son los datos que salieron de encuestas de actividad en el continente asiático en particular en china el cual trae de alguna forma también expectativas de mayor crecimiento de cara al año 2023 y por lo tanto también un mejor outlook para las acciones de forma preliminar los commodities principalmente en energía también muestran un rebote el petróleo y el gas natural muestran también un desempeño bastante positivo durante la semana factores climáticos juegan a favor del desempeño de este de esta materia prima que ya el lunes en la mañana tienden a una reversión respecto al dólar a nivel global muestra una depreciación las monedas emergentes en particular el peso chileno lideran los avances en la semana de esta forma revierte también las pérdidas que vimos hace dos semanas y en el mercado local la bolsa chilena con una batería de datos de empresas reportando sus resultados muestra un rebote de 2 por ciento como siempre acciones que son o tienen un mayor ponderación dentro del índice local son las que lideran el carro de la rentabilidad a nivel global como ya había adelantado las acciones europeas y las acciones de asia emergente principalmente por china son las que lideran en términos de rentabilidad en el caso de europa tenemos un desempeño de 2 28 por ciento siendo la mejor región de la semana y consolidando también su posición como la mejor región medido en dólares en lo que va del año 2023 por el lado de renta fija a nivel global no hay grandes novedades en el mundo desarrollado la renta fija investment grade y también high yield muestra un avance esto es luego de tener tasas bases que se mantienen relativamente planas cercano al 4% el trechuri a 10 años está rentando hoy y con spreads que están dando una protección una base de devengo relevante también en lo que va del año sin embargo en mercados emergentes no vimos esa rentabilidad y prácticamente todos los índices terminan con retorno negativo respecto a monedas tenemos que la semana previa básicamente las monedas emergentes se aprecian con fuerza en relación al dólar excepción acá sería el real en brasil que sigue con alguna algún acomodo y con un peso que viene o proviene de cambios o volatilidad política el dólar a nivel global se se deprecia en el gráfico la parte de la izquierda contra monedas desarrolladas prácticamente todas se aprecian a excepción del dólar en hong kong y por el lado de las emergentes en la parte de la derecha en celeste vemos que básicamente todas se aprecian en relación al dólar liderados por el peso chileno y el peso mexicano por último respecto a la semana previa tenemos que en el mercado de commodities como ya había adelantado en la parte de energía vemos un rebote relevante en el precio del gas natural explicado en parte por factores climáticos una ola de frío que afecta al midwest y la zona noreste de eeuu con eso se ve un incremento temporal en la demanda del gas natural y lleva a que el rebote sea relevante 22 por ciento pero sigue transando con un castigo importante en relación a los pics que vimos el año pasado en el caso del petróleo el doble bti que también trans en eeuu muestra también un rebote de 4 4 por ciento mientras que el resto de los metales tanto preciosos como industriales muestran avances liderados por el cobre 3 por ciento de la mano de la reapertura en la economía en china y hablando de china tuvimos durante la semana datos de encuestas de actividad que se realizan a gerentes de diferentes industrias y la separación clásica entre empresas de servicios y empresas de manufactura dan cuenta de un posicionamiento del índice sobre 50 puntos un indicador sobre 50 puntos nos muestra que la actividad económica se está expandiendo y debería seguir ese rumbo de cara a los próximos tres a seis meses y viene saliendo de una zona de contracción esto es bajo 50 puntos tanto en la manufactura que se ubican 52 puntos 6 puntos como en los servicios que se ubican en 56.3 sorprendiendo positivamente al mercado los indicadores de encuesta de actividad estaban bastante deprimidos durante el año 2022 esto en línea con una política de encierro que implementó la autoridad de ese país y que llevó a tener uno de los peores registros de crecimiento económico en décadas con esto tenemos como visión que china este año debería recuperar su crecimiento y también esto traer retornos accionarios positivos dado que la bolsa en china todavía se encuentra con un castigo relativo a su historia y sus pares internacionales si vemos data en tiempo real este gráfico nos muestra la evolución de el total de pasajeros que toman el metro o tren urbano equivalente a metro en 11 de las mayores metrópolis en china que explican aproximadamente un 80 por ciento del total de tráfico de pasajeros en este tipo de transporte a nivel nacional si vemos la evolución desde octubre del 2019 esto es pre-covid a la fecha hemos visto altos y bajos el mínimo fue en febrero del año 2020 donde prácticamente el indicador llega a cero esto se lee en millones de personas y actualmente luego de un 2022 bastante castigado donde el total de capacidad utilizada era un tercio del pic pre-covid ya estamos por sobre este así que la evolución de la reapertura en la economía china al menos mirado bajo este indicador sigue firme y en tiempo real esto no ha cedido al menos en los últimos días noticia positiva para seguir mirando su evolución en línea con esto tenemos este fin de semana la el kickoff la apertura del congreso tradicional que hace anualmente el el parlamento chino esto para revisar las metas de crecimiento entre otros lineamientos políticos económicos y como gran noticia bueno se fija un objetivo de crecimiento para este año de 5 por ciento algunos analistas esperaban que fuera más cercano a 5 5 por ciento esto también muestra algo de aterrizaje a un realismo hay una base comparación débil pero siguen desafíos relevantes de cara a empujar de forma más sostenible el crecimiento en ese país sigue siendo el sector inmobiliario probablemente el talón de aquiles todavía no vemos una recuperación ni en las ventas físicas de propiedades como en las visitas a proyectos inmobiliarios y el canal crediticio con un apoyo para tanto la oferta como la demanda van a ser vital si queremos ver una recuperación que sea más estructural en ese mercado en particular en china seguiríamos atentos a los detalles de esta convención durante la semana para ver el potencial de recuperación de china durante este año respecto a noticias y datos económicos a reportar durante esta semana tenemos hoy en eeuu los órdenes de bienes durables en la noche datos de balanza comercial en china en el año a febrero mañana tasa de política monetaria en el banco de australia un banco que ha sido cuestionado por su manejo de política monetaria desde el congreso tenemos también datos de balanza de pagos la cuenta corriente en japón el miércoles un día más cargado en noticias económicas tenemos el dato de crecimiento en la eurozona el dato definitivo que se espera que sea 0% para el cuarto trimestre del año 2022 en chile el dato de inflación para febrero que se espera un incremento de 0,2 por ciento bastante menor del 0,8 por ciento que vimos en el mes de enero en eeuu la creación de empleo privado según lo que muestra la agencia privada adp que se ha distanciado de lo que publica oficialmente también el gobierno americano que conoceremos el día viernes en canadá datos de perdón decisión de política monetaria se espera que no se den cambios y se mantenga en 4,5 por ciento el dato de crecimiento en japón 0,2 por ciento se espera su última lectura para el cuarto cu datos de precios tanto al consumidor al productor en china que siguen estando bastante acotados y bajos en relación al resto del mundo los datos de agregados monetarios que deberían crecer más del triple de lo que está creciendo la economía así que esto se lee como un estímulo monetario en el agregado peticiones de subsidio desempleo el día jueves como es tradición el viernes para terminar la semana tendremos datos de inflación en febrero para alemania de febrero también para brasil las nóminas o creación de empleo en eeuu según la agencia oficial federal y finalmente la tasa de desempleo que no debería tener cambios y permanecer en un mínimo de varias décadas de 3,4 por ciento respecto al mercado local la semana pasada tuvimos varias noticias y reportes de empresas esta semana tenemos la conferencia de resultados de sl o enji importante para ver su situación de contratación y también su situación de importación de gas natural el jueves los resultados de latam airlines y el viernes los resultados de copec y respecto a la semana pasada quisiera destacar dos noticias relevantes primero los resultados reportados por falabella que reporta pérdidas durante el trimestre perdón la acción está bastante castigada tanto en precio en relación a su transacción histórica como en múltiplos múltiplos como el bolsa libro transando bajo una vez por lo tanto acá es una acción que obviamente ha tenido una rentabilidad bastante negativa y vemos que la evolución de los ingresos nos da cuenta de que el año 2022 estuvo relativamente plano en relación al año 2021 esto si consideramos el efecto inflacionario claramente estuvo por debajo de eso y los costos el incremento en costos de las mismas márgenes llevan a que la el resultado neto y la utilidad o el margen utilidad caiga con fuerza así que hacia adelante es una acción que está con un castigo relevante pero que necesita mostrar una recuperación de resultados hay factores que juegan a favor de cara al año 2023 como un menor un mejor manejo de inventarios un tipo de cambio que se ha apreciado el peso chileno se ha apreciado en relación al dólar eso también históricamente ayuda a los retailers y vamos a ver cómo está el pulso del consumo que sigue normalizando en el margen en la economía local que ayudó bastante en los tiempos del cobit pero que está jugando en contra una vez que no tenemos retiros de afp o los ife entregados por el gobierno de forma masiva y una segunda noticia relevante que también quiero destacar es el caso de itaú corbanca una acción que también está en términos de precio bastante castigada en relación a lo que transó hace cinco años al menos hasta el rango que estoy mostrando acá en el gráfico en términos de múltiplo también hay un descuento relevante si uno mira el múltiplo bolsa libro o el bolsa haciendo el ajuste que tiene intangible el balance también se encuentra castigada una un banco que por su tamaño y escala debería poder alcanzar una rentabilidad sobre patrimonio o patrimonio tangible más cercano un 15% del que tiene actualmente y con eso eventualmente tener un repricing un rating múltiplos que si bien difícil acercarse a los top 3 de los bancos en chile si estar por encima de lo que transa hoy y bueno su matriz itaú unibanco el holding financiero en brasil anuncia que tiene la intención de lanzar una oferta pública de acciones por todo el circulante que no está en sus manos de itaú corbanca a un precio de 2 pesos que se ajustará por los viviendos que entregue el banco de aquí a que una vez que se materialice o oficialice la transacción claramente acá hay un porcentaje de la propiedad que tiene itaú unibanco que es relevante con un margen extra de compra en el mercado a este precio eventual pasaría a los dos tercios y eso obviamente es un umbral relevante en cuanto a la ley de mercado de valores y opa en chile sin embargo ya en base a lo que uno puede ir cotejando de opinión del mercado y también en base a los múltiplos que está avanzando es un premio que es menor en relación al histórico que se ha pagado por por una opa en chile y que y que adicionalmente no estaría incorporando el potencial de recuperación que tendría la operación del banco tanto en chile como en colombia así que una noticia a estar siguiendo de cerca eso es para esta semana como siempre los dejamos invitados para la próxima también para los eventos que estemos organizando webinars seminarios tendremos novedades la próxima semana con unos importantes que tenemos acá en chile y nada cualquier duda no nos pueden contactar a través de redes sociales o directamente a través de su banquero ejecutivo muchas gracias